No fue por tu culpa. Yo lo hice por mi hermana. Si hubieras sido yo, habrías hecho lo mismo. No podría ser algo así. Jamás lo haría. ¿Te arrepentiste después? Eso ya pasó. Mataste al hombre que amabas por mi hermana. ¿No te arrepentiste, Isan? Mucho. Estaba muerta de arrepentimiento. Pero ya no importa. Por ti volvería a hacerlo. Hermana. ¿Qué fue lo que te hice? ¿Qué hice? Shh. Tú no hiciste nada. Sí lo es. Preferiría haber muerto y que no hicieras eso. Bajar no fue tu culpa. Tienes que olvidar lo que pasó. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Tú podrías olvidarte de Omer? Hermana. Si Omer no estuviera muerto, ¿qué harías? Ya no está aquí. Murió. Pero si no lo estuviera, si viviera, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría decirle? Le diría a Omer. Mío, Omer. Ahora, mátame tú. Mátame. O acéptame. Mátame. Papá. Hija. ¿Cómo estás? No estoy bien, papá. Quiero salir de aquí. Todavía no, hija mía. Papá, hicimos un trato. Dijiste, te diré lo que quieras. Me dijiste, no te ocultaré nada. Estás muy fría. Iré a buscarte otra manta, ¿sí? No vayas a buscar nada. No me traigas nada. Solo quiero... que me saques de aquí. No puedo seguir aquí. Esto se acabó. Estoy lista. Me voy. Me voy. Hija, hija. Están sospechando que estás viva. ¿Quién, papá? Dímelo. Si alguien amenazara tu vida, ¿no querrías saberlo? ¿Acaso no estoy en mi derecho? ¿Quién es, papá? He leído todas esas historias. ¿No crees que ya llegó el momento de que tú me cuentes tu propia historia? Hija, si yo te cuento, si yo te cuento, será muy peligroso para ti. Papá, ¿qué es más peligroso que esto? Ya estamos en el fondo. ¿No soy la hija de Ramis Karaesky? Sí. ¿Tú eres así? Lo eres. Entonces, trátame como tal. Bien, hija. Hace ya 40 años, me bajé del tren en la estación. Frente a mí vi un mar profundamente azul. Estambul, dije. ¿Estambul? He venido a conquistarte. Y prometí que llegaría hasta el punto más alto. Solo traía un pequeño bolso. Y entré a Estambul. Quise entrar a un bar. Y me dijeron, no puede entrar. Y entré. Dije, me sentaré. Ellos dijeron, no puede. Me senté. En una mesa jugaban dados. Dije, también jugaré. Me dijeron, no puede. Y jugué. Observé. Y me gustó. Dije, esto será mío. Imposible, dijeron. Fue tuyo. Fue mío. Después, hubo otro juego en ese mismo lugar. Estaban jugando unos jóvenes. De pronto empezaron a pelear. Y hubo golpes y disparos. Uno de los muchachos quedó herido. Yo no pude llevarlo al hospital. Y lo llevé a mi casa. Curé sus heridas. Era joven. Era un muchacho guapo. Le pregunté su nombre. Y me dijo, Kenan. Dijo, me quedaré aquí. Yo le dije, no puedes. Se quedó. Se quedó. Él es. Así es. Te quedó. Hey. No, no, no. Hermana? 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 No, no, no. 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 Dime la verdad. Dime, ¿por qué viniste? Ni siquiera visitaste a Omer. ¿Y tú lo hiciste? ¿Qué? ¿Qué amigos, eh? Nos traicionamos unos a otros, excepto a Omer. Ahora que estás aquí, empezaste a comprender a Omer. Le hicimos tantas cosas. ¿Cómo nos volvimos tan despreciables? ¿Ah? Yo lo hice todo por amor. Yo lo hice todo por amor. ¿Y tú? ¿Cómo envidiabas a Omer, que no me daba cuenta de la envidia con la que lo mirabas. Lo hice por amor? Lo hice por amor al infierno. ¿Te metiste en esto únicamente para ser Omer? Omer. 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 Me hubiera gustado que me las dijeras cuando viniste a pedirme trabajo. Eres muy honesto. Debiste decírmelas cuando perdiste tu dinero y me pediste socorro. Zengiz, amigo, lo que dices es basura, basura. Todo empezó contigo, viejo. Por suerte, también está terminando contigo. Dijiste jugaré, pero perdiste. Ahora regresa a tu celda y espera la muerte. ¿Estás viendo esto? No puedes romper esto para escapar. Dime, ¿encontraste un nuevo amo? Ahora es él, es tu protector. ¿Qué te pasó? ¿Tú no lo odiabas tanto? ¿Qué es lo que te da? ¿Con cuánto dinero te compró Ali? A esa mujer que tú dices amar tanto. Pregúntale. No hablemos de ella. Tarde o temprano el maldito de Esel también va a terminar contigo, Ali. Te arrojará las fauces de Ramis. ¿Qué harás entonces? ¿Otra vez vendrás corriendo hacia mí? Yo ya me libré de ti, Zengiz. Si vine aquí, fue porque dijiste que querías decir algo importante. Estoy aquí y veo que Zengiz Atai está acabado. Liquidado. Es cierto. No vas a durar ni siquiera un mes allá afuera sin mí. Défondo. Dicen que un oso hambriento no puede bailar ¿Ya desayunamos ahora? Hablemos de trabajo ¿Has hablado con alguien? Si Bajar habla con su hermana Ali puede enviar a sus hombres a buscarme Ah, eso no tiene ninguna importancia, créeme Después caerá otra vez en mis manos ¿Nuestra dama? Aizan Tenemos resuelto todo lo del hotel Hablé con el director del banco, espera mis órdenes Una llamada y les quitaremos todo lo que tienen ¿Y qué esperas entonces? A Bajar Tengo que mantenerla fuera de esto Y no sabemos si va a hablar o no Es él Si nuestros amigos nos disculpan, quiero que hablemos a solas Tú quédate No, Tefu No esta vez No caigas No caigas en la trampa de cenguiza Ali, no lo hagas No lo hagas No, Tefu ¡Maldición, Tefu! No te dejaré No te dejaré vivir esta vez Aló, Selim Ve a nuestro lugar Hijo Escúchame bien Muy pronto alguien va a encender un cerillo y habrá llamas por todos lados Siempre estamos entre llamas ¿No estamos siempre al borde de un abismo? ¿Qué cambió? El asunto no es ese, hijo El asunto es que la dirección del viento ha cambiado ¿Se lo dijiste a tu madre? Bien ¿En cuanto a Bajar? No sé Si Bajar habla Si se enteran de lo que le dijiste, basta que haya una sola sospecha, arderás en llamas Eso es inevitable Inevitable Hay más tiempo, Ramis Hijo Yo he olido este aire Durante 50 años Basado en eso, me he alejado ¿Me estás entendiendo? Al mismo tiempo Basado en eso, he entrado en guerras Si entramos en la batalla, lucharemos Pero antes tengo que sacar a Bajar de esa batalla Hijo Escúchame bien Presta atención Yo siento el olor de la sangre Hay alguien que va a lastimarnos Si tú no das la orden Van a meterse en este juego Los equilibrios cambiarán Y van a derrotarnos Espera, no he terminado No he terminado Aún no termino Toma todo lo que tienen Cumple con tu venganza Y vete de aquí O será demasiado tarde Tú, hijo Ya te lo dije, ¿verdad? El momento llegará El momento llegó Toma tu arma Y ve por allí Tú eras un muchacho Hace muchos años, hijo mío Y entonces te dije Cree Cree en ti para cumplir con tu venganza Y ahora tengo que decirte que Estás en peligro Si no atacas primero, hijo No podrás Vengarte Adiós 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 ¿A dónde, señora? Solo conduce, muchacho Hoy no me siento nada bien Conduce y ya veremos dónde vamos La niebla está desapareciendo Los oponentes comienzan a distinguirse Vamos, Tefo ¿Por qué te estás demorando tanto? Ni yo tardo tanto, sal de una vez Tefo Empiezas a asustarme Sí, algo al menos Abriré la puerta Voy a contar hasta tres Uno Dos Tres ¿Qué crees que pasará? ¿Crees que bajar se lo diga a Isan? No, no creo que lo haga Porque ama a Esel Dices que si ella ama a Esel Dejará que Esel mate a su hermana Claro que no, además Esel no va a matar a su hermana Hará algo peor Si fueras tú, ¿se lo dirías a tu hermana? Pero ella me mintió La sorprendí Ahí, con mi novio Estaría molesta, no se lo diría Pero si crees que él te ama Y en realidad es el antiguo amor de ella Al que ella no olvida Y te enteras De que él volvió solo para vengarse ¿Te callarías? ¿De verdad no harías nada? Qué difícil Tal vez sí se lo diría ¿Por amor? Con la familia es diferente ¿Verdad? Cuando estaba en la policía Se escuchaba mucho el nombre de Ramis Aún éramos novatos Y me dije que un día Yo mismo iba a atrapar a ese hombre Antes era tu oponente Y por eso era intocable Y ahora es intocable Porque están en el mismo lado Yo no estoy en el mismo lado de Ramis Pero incluso en aquellos días Él iba Un paso más adelante que sus enemigos Él sabe A dónde se dirige la bala Antes de que sea disparada También me has dicho Que haga lo que él dice Si no quieres terminar este trabajo rápidamente Nos retiramos un poco Y te llevamos a un lugar más seguro Por un tiempo corto Camil Ya estoy harto de estos juegos Trucos Fraudes De todas las mentiras Harto de tener que ser más listo que los otros De calcular cada movimiento De tener que descubrir el significado detrás de cada palabra ¿Tú planeaste este juego así? Sí, es cierto Pero hoy No quiero jugar No planearé nada Esperaré a ver qué hace bajar Reúne a todos los hombres que pueda, Selim Y envíamelos Ah, Selim Tefano debe saberlo ¿Por qué, señor? Eso no es de tu incumbencia Haré una fiesta sorpresa No lo creo ¡Bajar! ¡Viniste! Volviste ¿Qué fue lo que pasó? Dime la verdad, Sel ¿Te hizo alguna cosa? Sel no hizo nada Fuiste tú, Ali ¿Qué fue lo que hice yo? No hice nada Solo te he estado esperando Ali, esta es mi última conversación contigo ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso, Bajara? Ali Voy a pedirte algo Y quiero que me digas la verdad Claro, claro Pídeme lo que quieras Adelante Lo que quieras Quiero que me hables de Omer ¿Quién te dijo? Mi hermana ¿No vas a volver a hablarme? Entra Hija No bajaste a desayunar Y claro, yo tampoco pude comer Mira Te hice unas tostadas Y te hice jugo de naranjas Mira Esto es para ti también Ponlo ahí, comeré después No he visto a Bajar Tal vez salió temprano ¿Peleaste con ella? Eiza No me hagas esto, hija mía Yo sé Que a veces te colmo la paciencia Que te hago enojar Hago que te molestes Lo acepto Yo solo he hecho maldades Eso también lo acepto Lo acepto, hija No No hay una sola vena buena en mí Pero No me he comportado siempre como tu padre, Eiza ¿Acaso ya no vas a volver a hablar con tu padre, hija? No lo haré Entonces, ¿con quién lo harás? ¿A quién más tienes? ¿Eh? Si te sientes enojada Si tienes ganas de llorar Yo estoy aquí, Eiza Tu padre está aquí ¿En qué hombro vas a llorar? ¿En qué hombro te vas a apoyar? Yo jamás te he abandonado, Eiza Jamás Le dije todo a Bajar Le hablé de Omer ¿Qué dijiste, Eiza? ¿Qué pasará si ella decide contárselo a alguien? No te preocupes A ti no te mencioné Lo que he hecho yo ya es demasiado para ella No tiene por qué saber de ti Ojalá hubieras hablado de mí Solo sentiría vergüenza de mí No tiene por qué avergonzarse de ti Tú lo único que hiciste fue salvar su vida, Eiza Ven con tu padre Ven, 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 ven Mi hermosa hija ¿Por qué avergonzarse de ti? Eso no está bien Tú pusiste tu vida en peligro Bajar Debes sentirse orgullosa de ti Estaba tan triste, papá Lloró toda la noche diciendo Fue por mi culpa Ya no lo estará Después de que se calme Se va a sentir orgullosa De tener una hermana como tú Habría sido mejor no contarle Mucho mejor Pero qué hacer Mi dulce hija Mi hermosa hija ¿Esa fue la primera vez? ¿Y después? ¿La gente se acostumbra a matar Como se ve en las películas Ali? Soy bueno para ese trabajo ¿Dices que ese es tu trabajo? No al de matar Ser capaz de matar Es mi trabajo Si alguien ve en tus ojos Lo fácil que puedes hacerlo No es necesario matarlos ¿Te das cuenta de lo terrible Que es todo lo que estás diciendo? Homer no era tu amigo en esa época Homer era como mi hermano ¿Entonces cómo pudiste hacerle eso? No lo entiendo ¿Tú qué crees, Bajar? ¿Crees que no quiero volver atrás? ¿Y acabar con nosotros tres Por todo lo que hicimos? Dime qué es lo que crees, Bajar ¿Crees que a veces No me gustaría tomar La venganza de Homer Incluso contra mí mismo? Pero fueron tantos años Y lo dejaron ahí Si estabas tan arrepentido ¿Por qué lo dejaste morir allá? Lo que hicieron Fue una cosa terrible ¿Cómo vives recordando Esa maldad todos los días? No puedo entender Que alguien pueda vivir así ¿Qué quieres que te diga? ¿Acaso quieres que te dé Respuestas románticas? No puedo No lo piensas Y lo desechas Cuando viene a tu mente No sientes lástima por él Tal vez todos los días Él pensaba que irían a buscarlo Tal vez esperó Que lo volvieran a llamar Hasta que se murió Ali Homer no murió ¿Cómo dices? Él habla conmigo cada mañana Ahí Se sienta en esa silla Yo le digo Cállate Sal de mi mente Y él me mira riendo Se burla de mí Habla conmigo ¿Y tú Ali? Dime ¿Extrañas a Homer? ¿Cómo no lo voy a extrañar? Homer era el único amigo Que tenía en la vida Espera Espera ¿Qué vas a hacer? Tomaré una decisión Tomaré una decisión Muy difícil Espera, espera, espera Un momento ¿Cómo una decisión? Me refiero a la decisión De si te perdono o no, Ali ¿Me sueltas? Pero no, no Espera, espera Bajar ¿A dónde vas a ir ahora? Suéltame, Ali Tal vez tú debas pagar Por todo lo que has hecho Tal vez yo pueda denunciarte ¿A qué estás diciendo? Tal vez haga que Homer Cumpla con su venganza ¿Qué te parece eso? ¿Qué puedes hacer, Ali? ¿Me detendrás a la fuerza? ¿O acaso también me matarías? Yo jamás te haría daño, Bajar Jamás podría hacerlo Es verdad, no puedes Porque me quieres, ¿verdad? ¿Me quieres como querías a Homer? ¿Me quieres? ¿Es él? ¿Irás a verlo ahora? No vayas ¿Por qué? ¿Ya olvidaste lo que él te hizo? ¿Y me quedo contigo? ¿Y nos olvidamos de lo que tú hiciste? Ese hombre está planeando algo Es muy peligroso Muy peligroso Él no es peligroso En realidad somos nosotros ¡Nosotros! ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué se acaba el trabajo? No me mientas, Tefo Sé que tú estás triste por Ali Pero piénsalo así Cuando el trabajo termine Volverás a tu vida A tu familia Yo no tengo a nadie Eso no es cierto Tienes a Sel Tienes a Camille Y también a mí Lo sé Pero tú no me necesitas En cambio a Ali Cuando hablas de ese modo Llego a pensar que quieres mucho más a Ali que a Esel No es así Ali me quiere mucho más que Esel Él me ha confiado su vida Está bien, tu conciencia no está tranquila Pero él se lo merece Piénsalo así ¿Alguna vez has pensado en dejarlo? Ese trabajo ¿Qué pasa si decides no hacerlo y te vas? ¿Piensas que lo que hago es un trabajo? ¿No lo es? Se lo prometí a Esel Él ha sufrido demasiado Le hicieron mucho daño Pero Tú también te estás haciendo daño Tal vez Sanará Tal vez un día Ocurra algo bueno para mí Algo Algo que aparezca Como el sol ¿No es posible? No lo sé Puede ser Hola, jefe ¿Dónde estás, Tefu? Estoy afuera Tenía algo que hacer ¿Qué cosa, Tefu? ¿Qué cosa? Algo hermoso Yo tengo algo más hermoso Ven a casa Rápido Con urgencia Alguien que da órdenes Desde la oscuridad Mostró su cabeza ¿A dónde vamos, eh? Aislamiento El director te sorprendió Haciendo desórdenes Sí Pero después Él y yo Hicimos un acuerdo Hicieron un acuerdo Oigan Digo la verdad Él mismo me lo dijo Escuchen No puedo Estar en lugares pequeños Al menos Dejen la ventanilla Entreabierta Por favor Por favor Maldición Todo depende De una señal Los que están De un mismo lado Se dan la espalda Los que luchan En un mismo lado Aunque peleen Entre ellos Aunque sean enemigos Eventualmente Se van a acercar El uno Al otro Llámala Antes de que la guerra Empiece Todos van a descubrir Su verdadero lugar Todos Menos uno Solo una persona Que queda en medio De la batalla Lo sabe todo Todo empezó Con ella Y terminará Con ella Me fue Jefe ¿Cómo estás? Algo incómodo ¿Cómo puedo estar? Tefo No vas a adivinar De qué me enteré hoy Amigo Te mostraré Ven Elige una Tengo una Gracias No para esto Elige Solo una vez Le he pedido ayuda A Esel Solo una vez Y fue por bajar Ella se iba Le pedí que la trajera ¿Qué hizo la ayuda De ese maldito? ¿Pero qué hizo? ¿La trajo? Así es La trajo Pero hizo algo Más que eso ¿Qué pasa? No me interrumpas No entendí Cómo lo hizo Pero lo hizo De tal forma Que Bajar No quiere volver A hablarme Nunca más ¿Por qué? Porque para ella Yo soy alguien Despreciable Bravo Todo por Esel Por fin Hizo lo que quería Felicitaciones ¿Sabes qué fue Lo que descubrí hoy, Tefo? Que cuando la mujer Que amas Te mira como si fueras Una basura Nada más Nada más importa Absolutamente nada Tú y yo Hoy Vamos a matar A Esel, Tefo Yo lo intenté No me estás entendiendo Estos amigos Son accesorios Hoy tú y yo Vamos a matar A Esel ¿Cómo? Tal como él lo hace Usando su punto débil Vamos a encontrarlo En un lugar Donde esté solo Salim Jefe No ha hecho nada Tampoco había usado El teléfono Pero ahora está Llamando a alguien ¿Esel? ¿Estás bien? No lo sé Tengo que hablar Algo contigo ¿Tomaste una decisión? Primero necesito Que tú y yo Hablemos Está bien Iré donde tú estás No Debe ser en un lugar Donde no haya nadie ¿Dónde? Espera un poco Disculpe ¿Tiene papel y lápiz? Muchas gracias Estoy anotando ¿Qué lugar dices? Está bien Yo llegaré allá Gracias Disculpe ¿Conoce esta dirección? Es como usted dijo Se encontrará con Esel Lo llamaré cuando sepa Donde va Vamos a empezar Tefo No te separes de mí Tefo Hoy solo dependo De ti Mi querido amigo Las llaves ¿No quieres que vaya contigo? Las llaves Camil No me miren así No pasará nada Zepnem ¿Comemos pizza después? Está bien ¿De cuál? Ustedes elijan Te estoy escuchando Estás ahí afuera Oye Tengo algo que decir Tengo algo que decir Te pediré una cosa Al menos Mantén la ventanilla abierta ¿Sí? La puerta ha estado cerrada Así que no violamos Ninguna regla ¿Eh? ¿Quién mató a Recep Parlak? Ali Kirguiz Mi amigo de la infancia Muchas gracias ¿Cómo conoces a Ramis Karaeski? Ramis Karaeski Quiere vengarse Por uno de nuestros amigos Al menos Eso es lo que dice ¿Por quién? Oh Primero Tienen que hacerme un favor Está claro Que pueden hacerlo También está claro Que les interesa Lo que sé Y les diré todo Y responderé Todas las preguntas Que quieran Pero solo si ustedes Hacen algo por mí ¿Qué? Tienen que sacarme de aquí Tienen que sacarme de aquí Gracias.